Hola. La humildad y las ganas de aprender te ayudan a ser apreciado por todos. También progresas mucho más rápido que tus amigos y colegas. Es posible que te sientas atraído por alguien a primera vista. Anímate a hablar con tu pareja, quizás sois muy compatibles. Hoy no es el momento adecuado para invertir en negocios. También debes revisar tus ideas para ver si se acercan a la realidad. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, lunes 27 de noviembre de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por Capricornio y estamos en la vibración numerológica del uno, la que indica los comienzos. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Sigue tus corazonadas, no te impacientes. Todos admiran tus cualidades, te sentirás reconocido y este fin de semana escucharás confidencias y secretos que te dejarán asombrado, aunque ya suponías algo del asunto. Se va a consolidar algo que estaba medio tamaleante. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, tu vida amorosa está dando un vuelco positivo colocándote en esa posición en la cual lo que quieras, lo consigues. No decaigas ni le hagas caso a lo que te digan las personas derrotistas, frustradas y llenas de tribulaciones personales. Tú, como signo dinámico del elemento fuego, siempre dispuesto y activo, sabes qué hacer, pero a veces la indecisión te frena y no permitas que hoy te suceda eso. Hay noticias estupendas que te alegrarán el día y te permitirán planear con más tranquilidad un viaje con tu pareja, o si estás solo, con amigos. Este ciclo es de realizaciones amorosas y lo que anhelas para tu vida íntima está al realizarse ya. En el caso de los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio pon a funcionar tu experiencia y conocimiento previos a una situación laboral imprevista en la cual podrás demostrar tu capacidad. Al hacerlo te ganarás respeto y además te destacarás, lo cual es muy positivo para una promoción en tu trabajo presente. Este fin de semana será revelador porque al estar receptivo e intuitivo podrás recuperar mucho terreno que pensaste habías perdido, pero que ahora lo revives y reactivas proyectándote de una forma feliz y segura a estos últimos meses del cuatrimestre final del año 2023 que estamos viviendo. No te precipites a comprar nada ahora ni efectuar inversiones grandes como una casa o terreno. Es el momento de evaluar y analizar proposiciones y no lanzarte a la primera que aparezca, pero mantente alerta a una oferta muy ventajosa que se presentará pronto. En el caso de los signos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, se impone una evaluación seria de tu vida. Tendrás sueños reveladores y es posible que te encuentres con quienes hacía mucho tiempo no veías. Es tu momento para determinar lo que mejor te conviene hacer con tu escenario amoroso y social. Algo nuevo ocurre en tu vida y te llena de felicidad. Lo que menos esperabas empieza a cristalizarse y aquellas cosas difíciles y comprometedoras del pasado quedan atrás. Tu pensamiento es muy reflexivo en este día y entiendes cosas que anteriormente no comprendías bien. Eso es excelente porque así te darás cuenta de lo mal que puedes haber juzgado a una persona que te ama y has herido inconscientemente. En el caso de los signos del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, puedes volverte demasiado aprensivo y preocupado por tu bienestar físico. No te dejes llevar por esas ideas negativas y verás que bien te sientes. Son nuestros pensamientos quienes van conformando nuestro estado de salud. Ánimo. Ahora se crean nuevas amistades y tu posición se solidifica en el lugar donde estás empleado. Aumentará tu simpatía entre tus compañeros y con esa onda positiva a tu alrededor estarás en una magnífica disposición para trabajar bien en equipo y si estás buscando trabajo para conseguirlo ya que este mes de noviembre será muy productivo en ese sentido, simplemente insiste. No te des por vencido y verás lo bien que resultan todas esas gestiones que estás considerando realizar en estos momentos y que habías dejado para después. Aunque no puedas resolver el problema de tu amigo, Aries, dale tu apoyo. No dejes que las tensiones o el estrés, Tauro, te hagan ver de forma equivocada a una situación. El panorama que se te plantee hoy, Géminis, será positivo aunque tengas la impresión contraria. Si la persona con quien sales no valora tus esfuerzos, Cáncer, quizá no debería interesarte tanto. Tu forma de ser, Leo, ha cautivado a alguien con quien podrías tener una relación con mucho futuro. Hoy, Virgo, puede aparecer en tu horizonte a alguien que cambiará tu forma de ver las cosas. Si eres todavía un corazón solitario, Libra, protégete de las malas experiencias. Nada de volver la vista atrás, Scorpio, aleja todo lo que te haga revivir situaciones que te hirieron. Tu misma atra. Hola, Aries. La luna está en Cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, sigue en Pisces, directo. Tu intuición acentuada hoy lunes por el tránsito de la luna por el elemento agua te ayudará a descubrir maquinaciones y trampas si te concentras y no te dejas manipular por enemigos ocultos que no acaban de dar la cara. Tal vez enfrentes una desilusión o decepción amorosa o sentimental, pero te servirá de experiencia y no lo lamentarás. Estás en un camino positivo para tu recuperación emocional, pero no trates de aferrarte a lo primero que encuentres para tratar de olvidar un amor pasado. No es adecuado. Deja que las aguas tomen su nivel sobre todo ahora que Urano está en tu signo en tránsito retrógrado. Si no le muestras un poco más de interés a esa persona que te gusta podrías perderla pues tu indiferencia aparente sugeriría desamor y ahora, con Mercurio retrógrado, el nivel de comunicación no es el mejor y surgen los malentendidos. Si estabas dispuesta a poner hoy a alguien en su sitio porque a diario te está provocando, Aries, desde luego no has elegido el mejor día. Pero no te preocupes porque muy pronto podrás cumplir tu propósito. Se trata de alguien que últimamente se ha dedicado a intentar hacerte quedar mal a diario. Tú a lo tuyo. No te pongas a su nivel. Hoy, Aries, no dejes de llamar a un amigo o amiga que pasa por un episodio de esos de verlo todo negro. Quizá no puedas solucionar su problema pero puedes darle cariño y apoyo a diario, que le vendrá muy bien. En el amor tiendes a mostrarte un poco fría, quizá por desconfianza, en especial en los primeros tiempos de conocer a alguien. Se oye un poco más abierta y afectuosa o alejarás a tus pretendientes. Número de la suerte. 25-41-54-80-99. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Cuidado a la hora de entrar en argumentos con Cáncer o Escorpión. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así en los de agua. Si estás soltero o soltera, se avecinan días excitantes donde tu vida amorosa da un vuelco de 180 grados y te pone frente a una persona maravillosa. Hola Tauro. La luna está en Cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Libra, directo. Mientras dure el tránsito retrógrado de Mercurio, debes ser prudente a la hora de comentar tus asuntos personales con los demás. La vida está sonriendo nuevamente para ti en el aspecto sentimental y afectivo, Taurano. Felizmente tu regente, el planeta Venus, está directo y en buenos aspectos astrológicos. Estás en el ciclo de regresos y recuperación de la pasión que una vez llenó tu vida. Si ahora estás soltero, solo o sola, y piensas que la vida te está golpeando con la soledad, es hora ya de que sepas que todo está a punto de terminar para tu bien. Pronto te encontrarás en el mejor momento para revivir lo que ardió fuertemente en tu corazón, Tauro. El romance te aguarda en una trayectoria corta e inesperada. Quizás en un viaje de negocios o de placer, si estás solo, conoces a quien puede representar un cambio sentimental en tu vida, si tienes pareja, se fortalecerá tu relación actual. Esta última etapa del mes de noviembre llega cargada de excitantes momentos íntimos. Hoy, Tauro, a pesar de todos los inconvenientes que estás encontrando a diario y que te obstaculizan la buena marcha de las cosas, puede llegarte una propuesta interesante en el aspecto profesional. Piensa bien en lo que supone para tu progreso. No dejes que se pase esta oportunidad. Relájate y reflexiona. No dejes que las tensiones o el estrés te hagan ver de forma equivocada esta situación positiva. No pienses en todo momento en las cosas que se te resisten y que te cuesta resolver. Son las preocupaciones de diario las que no te dejan avanzar. Si eres de las Tauro que ha puesto fin recientemente a una relación, hoy es el momento de dejar el pasado atrás y concentrarte a diario en todo lo bueno que te trae el futuro. Si te lo propones, puedes salir adelante con más experiencia y vitalidad que antes. Número de la suerte. 17 26 54 74 85 Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa. Podría presentarse con Aries o con Sagitario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo en el caso de aire con Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, te sentirás libre para expresarte y tendrás la ocasión de hablar con libertad y llegar al corazón de esa persona. Hola Géminis. La luna está en Cáncer. Los planetas Mercurio, que es tu regente, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Las perspectivas que se presentan son variadas e interesantes. Aprovechalas desde temprano para que no pierdas el tiempo en gestiones inútiles. Existe la posibilidad de recibir un ingreso inesperado o tener un encuentro romántico no planeado lo cual no debes rehusar. El tránsito lunar presente, por un signo del elemento agua y te diafaniza y ayuda a entender mejor las intenciones de quienes te rodean. Podrás discernir de manera adecuada la diferencia entre un amigo o un amor, y así tus errores se reducirán al mínimo. Recuerda que Mercurio, tu regente, está retrógrado y estás expuesto a malas interpretaciones. En todo momento mantén la confianza en ti mismo y tus potencialidades. Una onda de optimismo te envuelve de manera directa lanzándote a una conquista de quien hasta ahora te parecía lejano en tu vida pero que se convierte en una realidad amorosa tangible. Aunque te cueste un esfuerzo poner hoy todo tu interés en el trabajo, libra, hazlo no dejes que por tener la mente en otra parte se te acumulen atrasos a diario. Además hoy los astros propician avances laborales y esto significa que tu tarea será valorada. Hoy contactarás dos personas a las que aprecias. De la conversación con ella se generará en tu mente la idea de repetir una pauta que ya pusiste en práctica con éxito en el pasado. Si habías planeado un viaje, es posible que hoy te lleguen noticias de que esos planes no podrán cumplirse como habías esperado pero no te desanimes. Improvisa, aplázalo para dentro de un tiempo, Géminis. No seas estricta y adáptate a diario a cualquier nueva situación. Será positiva, aunque en estos momentos tengas la impresión de todo lo contrario. Número de la suerte, 8-12-39-59-68. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario y también con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Capricornio o Virgo. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, harás una retirada a tiempo, Geminiano, te percatarás del error que ibas a cometer y lo rectificarás. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en tu signo, Cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. La Luna te sensibiliza mucho y podrías sentirte con incertidumbres laborales si prestas oído o atención a los comentarios negativos de quienes están en tu trabajo vaticinando desgracias y problemas todo el tiempo. Lamentablemente cuando Mercurio está retrógrado, sientes un estado de desazón y ansiedad que debes conocer para no dejarte llevar negativamente por lo que escuches. Felizmente, en otro orden de cosas, te circundan buenos elementos astrológicos que podrían determinar el curso de una negociación económica en las próximas horas. Asimismo, en cuestiones sentimentales descubrirás que aquello que te preocupaba era solamente una idea, pero en todo momento debes tener los pies bien puestos sobre la tierra para evitar rumores y malas interpretaciones. Te envuelve una sensación interior que te reconforta y te da esperanzas y alientos asociados con la posibilidad de un reencuentro feliz. Es algo que has estado gestando desde hace tiempo y no habías aún materializado. Estás a diario un poco sobrecargada de trabajo, cáncer o quizá es sólo una percepción, pero te sientes agotada por las muchas cosas a las que tienes que atender. Hoy es un buen momento para relajar un poco la marcha, para analizar qué esfuerzos valen la pena y cuáles sirven sólo para desgastarte. Míralo por el lado positivo, esto servirá dentro de poco para mostrar tus verdaderas capacidades. Esfuérzate hoy y mantente bien despierta, no te dejes vencer por la pereza, incluso si te sientes con los ánimos por los suelos dentro de nada te llegará una oportunidad irrenunciable. En el terreno sentimental, cáncer, si estás saliendo con alguien recientemente y te parece que no valora los esfuerzos que haces a diario por compaginar el trabajo con la relación, quizá no debería interesarte tanto. Reflexiona hoy sobre ello. Número de la suerte 41-50-62-69-70 Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa. Podría surgir tensión con Aries o con Libra. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es menor. Si estás soltero o soltera, en estos días finales del año que ya están presentándose descubrirás a quienes comparten muchos intereses contigo. Hola Leo. La luna está en cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Durante estos días deberás mantener una actitud abierta, inteligente y despierta. Lograrás los mejores resultados cuando piensas antes de hablar, y no a la inversa, puesto que ahora Mercurio está retrógrado y se presta a interpretaciones erróneas. Te despiertas con un nivel muy alto de energía y eso es muy bueno si lo canalizas para hacer cosas productivas en tu hogar, trabajo o familia, pero sí te pones a estar hurgando en el pasado, aclarando cosas que ya fueron aclaradas en su tiempo y trayendo al presente el pasado caerías en el llamado cuento de nunca acabar. Muy pronto estarás viviendo un capítulo lleno de pasión que puede durar mucho más de lo esperado. Lo mejor que tiene esta configuración astral es que te ayuda a aprender de las experiencias pasadas. Si estás en malos términos con tu pareja sentimental, es hora ya de sacarle ventaja a tus experiencias anteriores y no dejarte arrastrar al mundo de las recriminaciones mutuas pues nada sacarías con eso. Estás en un momento genial para conseguir grandes cosas en tu empleo actual, leo. Aunque hoy tengas tentaciones de probar en otra parte o te hayan deslumbrado con una generosa oferta, no te precipites. Reflexiona a diario para aclararte con lo que más te conviene y trazar algunos planes. Pensando y reflexionando te asegurarás del éxito en tu elección. Si pones a diario toda tu voluntad en avanzar, lo lograrás. Es muy importante hoy que no dejes que otras personas decidan por ti. Tienes muchas cosas por conseguir que están a tu alcance y ahora no es el momento de reparar en aquellos que no te valoran. En el terreno sentimental, leo, tienes una forma de ver el mundo que ha cautivado a una persona que está deseando conocerte más. Puede ser el inicio de una relación con mucho futuro. Número de la suerte. 56 58 61 63 74. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones. Sin embargo, no discutas con Cáncer o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general, es buena, la mejor con signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera, no te inquietes, leo, ya que pronto estarás muy bien acompañado o acompañada. Hola Virgo. La luna está en Cáncer. Los planetas Mercurio, que es tu regente, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Este es un tiempo de retos y desafíos, Virgo. Si abres tu corazón de manera espontánea y no te cierras a la posibilidad de ser feliz, cosecharás lo que siembres. Recibirás diferentes ofertas y proposiciones que deberás estudiar detenidamente porque si te aventuras en un trabajo para el cual no estás calificado podrías verte envuelto en dificultades sobre todo a partir de este ciclo en el que Mercurio, tu regente, está retrógrado. Valora las opciones antes de decidirte. Si te sentías asfixiado por algo que no podías resolver en estos días, recibirás buenas noticias. Cuidado con extralimitarte pues podrías contraer deudas en vez de saldarlas. Si la persona que amas te dijo o hizo algo que puede haberte causado dolor, pero que sabes vas a perdonar finalmente, no insistas en el error sino más bien pasa esa página y sigue adelante con tu vida. En tu vida, Virgo, las oportunidades han estado entrando a chorro a diario y quizá no te hayas dado cuenta hasta hoy, cuando has tenido tiempo de parar y reflexionar. Ahora ya sabes que es una cuestión de decidir por cuál de ellas vas a optar para conseguir los objetivos que te has marcado. Tienes tiempo todavía para elegir la opción adecuada. En el terreno sentimental, es posible que hoy aparezca de improviso en tu horizonte una persona que cambiará tu forma de ver las cosas. Ese primer contacto será indirecto y de una forma totalmente insospechada. Si te hace una propuesta para veros dentro de unos días, acepta, porque junto a él descubrirás a diario muchas cosas que ni habías imaginado, Virgo. Será una relación tranquila, pero muy satisfactoria a diario y más adelante aparecerán los sentimientos profundos. Número de la suerte. 8-23-65-78-79. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también de agua. La relación más tensa. Podría surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días no desestimes las invitaciones ni los gestos que te van a llegar procedentes de personas amigas. Hola Libra. La luna está en cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está directo en Libra. Con una actitud correcta lograrás solucionar un problema de malentendido laboral y ponerte nuevamente en la posición que mereces. No te des por vencido porque finalmente lograrás sacar adelante tus proyectos y alcanzarás todas tus metas. Confía en tus propios recursos y verás como dentro de muy poco tiempo estarás logrando aumentar tu economía sobre todo ahora que estás entrando en un ciclo prometedor en el que el dinero llega por diferentes vías y equilibra. Tus finanzas. Felizmente, la energía directa de tu regente, Venus, inclina la balanza a tu favor. Si te sientes frustrado, decepcionado y triste por encontrarte en una situación sentimental difícil, lo mejor para ti es hablar con tu corazón, olvidar y proponerte rehacer tu vida nuevamente. La energía de tu regente Venus, directo, unido a la influencia de Marte, contribuirá a que conviertas un revés en una victoria. Aunque sientas que no atraviesas tu mejor momento, Libra, no te puedes permitir agobiarte. Ahora estás empezando a tomar el control sobre tu vida a diario y sobre el trabajo que realizas. Haces bien en no dejar que otros te pisen el terreno, eres una luchadora nata y lo estás demostrando. Te ha llegado el momento de brillar y te has de esforzar todo para que sigas siendo así en el futuro. Presta un poco más de atención a diario a la familia que está súper orgullosa de ti y de tus logros. En el amor, si tienes una relación estable está en su mejor momento, Libra. Y si eres todavía un corazón solitario, hoy diviértete y no te olvides de protegerte un poco a diario de las malas experiencias. Sabes de lo que estamos hablando. Ten confianza, el amor llegará muy pronto. Número de la suerte, 27-34-52-82-97. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra. Si estás soltero o soltera, durante este ciclo planetario que estás viviendo sabrás lo que te conviene y lo que te perjudica porque tu sexto sentido está muy desarrollado. Hola Scorpio. La luna está en Cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón continúa directo en Capricornio. Sucederán varias cosas que podrían inquietarte, sobre todo ahora que Mercurio y Urano están retrógrados. Si aprovechas lo que te ocurre como una experiencia y lección para desarrollarte estarás actuando de forma inteligente. Continúa una etapa de crecimiento laboral a tu alrededor y aunque en estos momentos te puedas sentir incómodo por ciertas situaciones ambientales, causadas tal vez por el tránsito retrógrado de Mercurio no te desalientes pues todo pasará. Insiste y obtendrás respuestas. En los asuntos del amor no te impacientes. Algo que esperabas desde hace tiempo te dará excelentes resultados. Sigue tus corazonadas y aplícalas de una manera adecuada dentro de tu realidad sentimental. Tu interés hacia una persona que está en el extranjero o quizás conociste hace poco te está impulsando a un viaje y quizás pronto estés en un avión, buscando el encuentro con quien no puedes sacar de tu mente, noche y día. Ponde tu parte hoy para levantar el ánimo, Scorpio. No te dejes vencer por la nostalgia que te provocan ciertas cosas que pertenecen a una etapa que ya pasó. Claro de vez en cuando esto no puede evitarse, pero no hay que convertirlo en algo diario. Haz un esfuerzo para ocupar la mente en otras cosas que resulten interesantes para ti. Contacta con los amigos, reúnete con ellos, habla por teléfono o relaciónate en las redes. Una de estas personas te ayudará a solucionar algunas cosas que te están preocupando. Si hoy te viene a la cabeza alguna antigua relación, evita estos pensamientos, porque esto podría provocarte problemas con alguien que estás conociendo, Scorpio. Hoy puedes recibir un mensaje de una persona que ya habías olvidado. Ni respondas. Aleja a diario todo lo que te haga revivir situaciones que te hirieron. Número de la suerte, 9-12-75-79-83 Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, te animarás a confesar un sentimiento que has estado guardando durante mucho tiempo. Hola Sagitario. La luna está en cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está directo en tu signo. Según las perspectivas astrales este día debe transcurrir de una manera calmada y tranquila en tu vida pues la conjunción de tu regente Júpiter con la luna equilibra la balanza y la inclina a tu favor. Por tanto, si algo anormal ocurre, como consecuencia del tránsito retrógrado de Mercurio, deberás enfrentarlo con mucho control emocional para no echar a perder tu fin de semana. La mañana trae sorpresas y noticias frescas. Tal vez estés enfrentando algo de tu pasado o una situación nueva que te inquiete, pero tranquilo, Sagitariano, porque a partir de estos momentos los problemas emocionales y sentimentales tendrán soluciones. No hay nada imposible cuando hay amor y aunque te sientas algo entristecido por una alejamiento siempre podrás rehacer tu vida y planear tu futuro. Todo lo que sucede tiene una causa, un efecto aunque en estos momentos no lo entiendas, luego lo verás con claridad. Si estás poniendo tu energía y tus ilusiones en un proyecto relacionado con algún negocio, Sagitario, hoy puedes tener una buena noticia al respecto. Se trata de algo que a diario te hacía desesperar porque no acababa de llegar nunca. Comprobarás que no es todo negativo lo que te ocurre, solo es que tú lo aprecias así. Aprovecha para empezar a ver las cosas por el lado positivo. Tiendes a pensar que las cosas no te van a salir bien. Tú misma atraes los problemas, Sagitario, y tienes que empezar hoy mismo a pensar de manera más positiva. Hay alguien en tu vida que puede llegar a ser una persona muy importante para ti, pero de momento se siente desplazado por la atención que prestas a diario a mucha otra gente. Hazle un poco más de caso pronto porque podría cansarse. Número de la suerte. 12-24-30-44-86 Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra y también con Cáncer en el plano sexual. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Tauro o de Escorpión. Tu compatibilidad actual es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, separa un tiempo y un espacio para ti cuando lleguen los días finales de noviembre dentro de tu ciclo de cumpleaños pues estás al recibir un regalo inesperado. Hola Capricornio. La luna está en Cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno, está en tu signo, directo. Durante estos próximos días ten mucho cuidado, Capricorniano, pues hay ciertos aspectos contradictorios en tu horóscopo que tienden a causar demoras o trabas en tus planes. Aguarda un poco antes de tomar decisiones de cambios de empleo o mudada relacionados con tu trabajo. Si no te impacientas se te presentarán mejores oportunidades y hoy lunes tendrás indicios de esas soluciones futuras. El trabajo de naturaleza creativa está altamente favorecido y si te animas a empezar un proyecto nuevo tendrás buenos resultados, pero no inmediatamente sino en el transcurso de los próximos días. Hoy no es el día para aclarar ningún punto confuso ni para traer al presente las situaciones poco felices de un pasado ya superado en tu vida pues con la energía retrógrada de Mercurio el nivel de comunicación no se encuentra en su mejor momento. Después será más efectivo. Hoy, Capricornio, estás notando que el mundo te está ofreciendo muchas oportunidades a diario, lo sientes en tu interior, pero estás como que no te lo crees. Pues empieza a creértelo y a actuar y tomar decisiones, porque las puertas se abren a diario tan rápido como se cierran, y cuando están abiertas también pueden pasar otros antes que tú. No te duermas en los laureles, Capricornio. Estás en un momento de cambio, tenlo muy en cuenta. Lo único que no te conviene, aunque te lo propongan, es participar en negocios que tengan algún riesgo. A eso, di que no, por tentadores que parezcan. En el amor estás en una etapa algo aburrida. Deberías poner algo más de pasión a diario y sorprender hoy a tu pareja con algún detalle inesperado. No dejes que lo vuestro se enfríe porque vale la pena. Número de la suerte. 3259-6469-83. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa. Podría presentarse con Aries o con Sagitario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo en el caso de aire con Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, espera un poco antes de comprometerte si no conoces bien tus sentimientos o los de la otra persona, sobre todo ahora que Mercurio, planeta de las comunicaciones, está retrógrado. Hola Acuario. La luna está en Cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano, que es tu regente, en Aries siguen retrógrados. Este periodo astral evocará en ti muchos recuerdos positivos. Hay un interesante aspecto planetario que tiene que ver con tu regente, el planeta Urano, retrógrado, este lunes. El día es para mantenerte alerta. Con esa actitud, vas a descubrir oportunidades en el amor y el trabajo. Esto es muy importante pues si te dejas llevar por apariencias o sugestiones, muchas de ellas causadas por el tránsito retrógrado de Mercurio, podrías caer víctima de inseguridades y sin proponértelo echar a perder una relación. No te dejes llevar por impulsos emocionales ni empieces discusiones sin sentido con tu pareja pues retrocederías en el terreno sentimental que has ganado. Avanza siempre hacia adelante, Acuariano. Lo más adecuado en este día es gozar mucho de tu vida íntima sin permitir la entrada de los celos o las dudas en tu vida afectiva que podrían incidir en tu horóscopo por el efluvio de Mercurio y tu regente, Urano, ambos retrógrados. Se te presenta hoy un lunes excelente, Acuario, aunque tú puedas creer que es todo lo contrario. Tendrás la facultad de verlo todo mucho más claro. Incluso encontrarás la forma de desarrollar de una forma ágil y efectiva un tema que se te resistía a diario. Empiezas un nuevo ciclo muy positivo, aunque para experimentarlo tendrás que esperar unos días y has de luchar por seguir adelante en esta línea porque te van a llegar cosas muy buenas. Visualiza hoy este futuro de éxito y ayudarás a que se haga realidad. Además de renovarte, también es el momento de reciclar tus conocimientos, Acuario. Aprovecha hoy el tiempo libre y revisa todo aquello que pueda te pueda ser de utilidad. Y no dejes de aprender a diario, busque en Internet las novedades, las noticias sobre tu profesión. Todo ello te ayudará a encumbrarte. Número de la suerte. 4145-7180-100. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego. La relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Capricornio. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera, tu originalidad acuariana te ayudará a encontrar la pareja que buscas en el lugar menos pensado, insólito e imprevisible como tu signo. Hola Pisces. La luna está en cáncer. Los planetas Mercurio, en Sagitario y Urano en Aries siguen retrógrados. Tu regente Neptuno está directo en tu signo al igual que el planeta Marte. Pon las cosas en perspectiva y trata de hacerlo todo como debes ya que ahora felizmente cuentas con la acción directa de tu regente, el planeta Neptuno y la buena influencia de la luna en tránsito por tu elemento. La capacidad intuitiva propia de tu signo del elemento agua te ayudará notablemente a sortear dificultades y resolver situaciones complejas en tu trabajo. Este es un buen ciclo para encontrar soluciones, pero debes dejarte llevar por tus corazonadas e intuiciones piscianas. Profundiza dentro del corazón de quien te busca en estos momentos y descubrirás cosas. Tal vez esa persona no sea tan superficial como parece serlo y esté sobreactuando para confundirte y que no encuentres realmente la raíz de las cosas. Aunque en estos días andes bastante estresada, Pisces, tienes que procurar por todos los medios dormir bien a diario, con un sueño reparador porque si no te relajas tu energía sufrirá un bajón. Si hoy te sientes demasiado agobiada, busca actividades que te resulten gratificantes. Puedes pasar hoy un momento difícil al descubrir que en tus cuentas se han realizado muchos pagos o que no has controlado bien tus compras y tienes menos dinero del que creías, no te agobies porque muy pronto saldrás de este bache. Y no dejes que esto afecte tu relación de pareja, Pisces, porque ya se sabe que cuando las cosas no van bien en el terreno económico, los problemas se multiplican a diario. Si vuestra unión es sólida, buscad hoy entre los dos la forma de resolver este problema que tanto te preocupa. Número de la suerte 743-51-6081 Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer. La relación más tensa. Tiende a ser con acuario y leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días del mes de diciembre se presentará la oportunidad esperada desde hace tiempo para iniciar una bonita relación.